¡Muchas gracias! La reina de las redes sociales, ¿cómo se decía? ¡Viva! ¡Dentro! Fui realmente la última contendiente de esta lucha, la más experimentada. Un honor para mí, en hoy poder presentarla como ella se merece. Mujer de magia negra con un arsenal. De muchas llaves, contra llaves y castigos, cargados en su espalda. ¿Cómo recibe la arena San Juan Familiar? A esta próxima leyenda de la lucha libre. ¡Fuera! ¡La Leticia! ¡La Leticia! ¡La Leticia! ¡La Leticia! ¡La Leticia! ¡La Leticia! Finalmente, arena San Juan, ustedes saben el ritual. ¿Ustedes saben cómo se hacen las cosas aquí en Italia, hermano? Por favor, recibamos con autoridad esta lucha especial nunca antes vista. Aquí, en Ciudad de San Juan Familiario, aquí en la arena San Juan Familiar. Recibemos la Préfery para este encuentro. ¡El interlocionado de la Copa Piedra del Amor! Martín de San Juan Familiario, su favor. Martín de San Juan Familiario, su favor. iri yon animacion fomentigidad. ah ¡Tenemos un plan! ¡Tenemos un plan! ¡Lo quiero! ¡Y me voy a impartir su madre! ¡Tenemos un plan! ¡Tenemos un plan! ¡Hay 3! ¡Y me voy a impartir su madre! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Llega la sonda que era en un lugar. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luchos! Gracias por ver el video.